El Saludo de Amor Y a través de ella todos nosotros Dios te salve María Eterna de gracia El Señor es contigo Bendita tu fe Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el mundo De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rea por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de amor. Acompaña este momento. Abre nuestros oídos a la Palabra. Abre nuestros corazones a la voluntad del Señor, que es perfecta. Ilumina, Señor, lo más hondo de nuestra vida. Permite, Señor, que quede escrito en nuestro ser ese designio, esa Palabra, ese Amor que Tú quieres darnos. Bendito seas, Señor. Escucha, Padre, el clamor de Tu pueblo que ora. Escucha, Padre, la necesidad que hay en tantos corazones. Pero además de las necesidades, tenemos la necesidad. Las necesidades, en plural, son muchas. Necesidades materiales, laborales, afectivas, familiares. Pero hay una que es la necesidad. Necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos de Ti. Ven a colmar esa necesidad, Señor. Esa. Necesitamos de Ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre el alimento. Vamos a hablar sobre el pasto y el pastor. Esta mañana recibí una cariñosa felicitación de un amigo. Pero él escribió muy a prisa su mensaje en Facebook. Y entonces me dijo, feliz día del buen pasto. Y resulta que tiene razón, tiene razón. Porque nosotros encontramos en Cristo, pasco y pastor. Él es para nosotros, que somos sus ovejas. Es pasco y pastor. Y eso es lo que vamos a comentar en este momento. Porque cuando uno descubre la diferencia entre la necesidad y las necesidades, uno descubre también, que cuando recibimos algo de Dios, hemos recibido poco. Solo podremos decir que hemos recibido suficiente, cuando recibimos al mismo Dios. Lo hermoso, lo hermoso no es recibir algo de Dios. Lo hermoso no es recibir algo. Lo hermoso es recibir a alguien. Y este es un paso muy importante que hay que dar en la fe. El paso entre recibir algo y recibir a alguien. El paso entre las necesidades y la necesidad. Solo cuando encontramos esa diferencia. Y solo cuando logramos sentir esa hambre bendita de Dios, llegamos a entender también el amor con el que Él se ha entregado a nosotros para colmar esa necesidad. Pero para esto se necesita la gracia del Espíritu. Hay mucha gente que no da el paso de las necesidades a la necesidad. Es decir, se quedan únicamente en el plano de las necesidades. Por estos días, celebrando la Pascua, recordábamos junto con la Iglesia el capítulo sexto del Evangelio según San Juan. ¿De qué trata este capítulo? Empieza contándonos, es el pan de vida, empieza contándonos la multiplicación de los panes. Jesús, y este es un milagro que cuentan los cuatro evangelistas, en tierra descampada, provee y alimenta al rebaño de Dios. Es decir, Jesús cumple la profecía, porque Dios había dicho que iba a preparar un banquete a su pueblo. Y el que realiza ese banquete es Jesucristo. Pero sabemos que el pan representa no únicamente el tema del hambre, el pan representa las múltiples necesidades que tenemos en la vida. Por eso también en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí no le decimos, dame el pan, zapatos, ayuda para el arriendo, cualquier trabajito que haya por ahí, si necesita, no sé, cortar el pasto, lo que necesite. Entonces, nosotros no hacemos una lista, sino que con sólo mencionar la palabra pan, estamos refiriéndonos a las múltiples necesidades que tiene el ser humano. Y Jesús multiplica los panes, y la gente se siente fascinada por Cristo, fascinada con Él. Es decir, esto es como encontrar al mejor mago, al mejor profeta, al mejor orador, al mejor maestro, todo en una sola persona. Y ellos sienten algo como eso, como si fuera algo mágico. Y utilizo voluntariamente la palabra magia, porque una de las cosas que tiene que suceder hoy en nosotros es que tenemos que descubrir la diferencia entre la magia y la fe. La magia es siempre un juego seductor que tiene que ver con nuestras necesidades. La magia tiene que ver con la salud, el dinero y el amor, que típicamente son necesidades, necesidades que todos tenemos, salud, por supuesto, dinero para tantas cosas en esta vida, y luego amor, porque todos necesitamos afecto, amigos, cariño. La magia es el ámbito de seducción en el terreno de las necesidades. Pero Dios también toca ese terreno. Dios también visita nuestras necesidades. Dios también llega a esas áreas de nuestra vida y con gran compasión, bendice, sana, levanta, y multiplica nuestros panes. El capítulo sexto de San Juan empieza contándonos eso, que Jesús multiplica los panes, que Jesús cumple con nuestros deseos, que Jesús suple nuestras necesidades. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¡Entusiasmo desbordante! ¡Este sí es! ¡Ah, qué hombre maravilloso! Y ya quieren tenerlo como rey, quieren proclamarlo rey, pero Jesús no acepta que lo proclame el rey. Se escabulle y se va solo a la montaña a orar. Pensemos, ¿por qué la gente quería proclamarlo rey? Pues a ver, nos encontramos con una persona que es un pozo de sabiduría, una persona que irradia bondad, y una persona que suple nuestras necesidades, y lo ha demostrado, porque estando en tierra descampada, nos ha preparado un banquete soberano. Es decir, el deseo de la gente de proclamar rey a Jesucristo, es el deseo de tener siempre saciadas sus necesidades. Eso es lo que ellos quieren. Tener asegurado eso que el corazón humano siempre anhela, salud, dinero, y amor. En ese momento, ellos están tratando a Jesús como una fuente de bienes. les interesa lo que pueden sacar de Jesús. Por favor, atención a ese verbo. Lo que pueden sacar de Jesús. Sorprendentemente, la respuesta de Cristo a este deseo de la gente es más o menos la siguiente. A ustedes les interesa lo que pueden sacar de mí, pero yo les cambio en la propuesta. En vez de que ustedes estén sacando algo de mí, en vez de que ustedes estén sacando cosas de mí, ¿por qué no me llevan consigo? ¿Por qué no me comen? ¿Por qué no me voy yo a sus vidas? En vez de que ustedes estén sacando y sacando cosas de mí, como el que ordeña la vaquita, como el que recoge la cosecha, en vez de que ustedes estén sacando de mí, yo voy. Yo voy. Ustedes porque quieren algo de mí, yo quiero darme todo. Y todo es todo. Y todo resulta excesivo para la gente. Porque la gente lo que quiere es responde tú a mis necesidades. Responde tú a mis deseos. Haz tú lo que yo necesito. Haz tú lo que yo quiero. Eso es lo que la gente desea. el que se queda en el plano de las necesidades, el que se queda en el plano de sacarle cosas a Dios, sacar, sacar de Dios, ese en realidad quiere tener un Dios a su servicio para que cuando yo tenga hambre, aquí está Dios que me soluciona el problema del hambre. Estoy enfermido pero aquí está Dios que me arregla mi problema de salud. Estoy deprimido pero aquí está Dios que me levanta. Estoy solo y abandonado pero aquí está Dios que me da cariño y que me da a los amigos. Aquí está Dios a mi servicio. O sea que querían nombrar los reyes pero querían nombrar reyes para que estuviera al servicio de ellos y el que se concentra y el que se queda en el plano de las necesidades termina obligando o queriendo obligar a Dios a que se ponga a su servicio Dios arréglame esto Dios solucioname esto Dios hace esto por mí. Jesús se va solo a la montaña a orar. Es una declaración de independencia Jesús se suelta de las manos de ellos y Jesús se sale del ámbito de sus expectativas y Jesús no se deja atrapar por ese entusiasmo pegajoso porque como bien dice el mismo evangelio de Juan en el capítulo segundo Jesús sabe lo que hay en el corazón humano y Jesús no está hambriento de aplausos no está hambriento de aclamaciones no se deja sobornar por el entusiasmo Jesús sabe exactamente que es lo que quiere de nosotros y sabe exactamente que es lo que quiere darnos y todo lo demás incluyendo sus milagros portentosos sus exorcismos maravillosos incluyendo la sabiduría de sus palabras todo todo lo demás tiene un solo objetivo y ese único objetivo es el que se pone a prueba a medida que seguimos leyendo el capítulo sexto de San Juan Jesús se deshace de ellos los deja y se va a la montaña Jesús podemos decir que con ese gesto profético está mostrando la diferencia entre lo que ellos quieren y lo que él quiere Jesús se va a orar Jesús se va a orar cuando Jesús se va a orar a la montaña yo les hago una pregunta a ustedes ¿cuántas personas fue acompañado cuando él se fue a orar a la montaña ustedes conocen muy bien ese texto ¿cuántos fueron con él? ¿cuántos fueron con él? aquí dicen que tres a ver ¿quién más dice? dos a ver ¿cuántos más fueron a orar con él? voy a llorar ¿cuántos fueron con él? a ver los que digan tres levanten la mano los que digan dos levanten la mano los que digan uno levanten la mano los que digan cero levanten la mano hay gente que nunca levantó la mano por no quedar mal yo no soy Jesús pero yo también con los con mi gente hay unos se hicieron así los bobos como que dicen la voy a agarrar la voy a agarrar nadie fue con él nadie y ese dato tiene que importarnos mucho hagamos esta pregunta hermanos porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz hagámonos esta pregunta ¿por qué cuando Jesús está repartiendo milagros y bendiciones hay una multitud pero cuando Jesús se va a orar vaya llore usted solito ustedes están dando cuenta como el evangelista Juan nos está enseñando le repito a la hora de recibir milagros eso era la multitud y todos aclamando a Jesús Jesús es el Mesías bravo 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 ese es el Mesías pero ¿qué había en la mente de ellos cuando ellos decían Jesús es el Mesías ellos lo que estaban desgraciando o pensando era aseguramos la papita hermano este es el que soluciona las necesidades a este tipo no hay enfermedad que le gane este hombre soluciona el hambre con él estamos a salvo y seguros este es el que nos arregla las necesidades luego podemos sacarle y sacarle saquemos de Dios saquemos de Jesús saquemos bendiciones saquemos milagros saquemos favores y ahí multitud Jesús empieza a subir a la montaña ahora parece que la gente quedó muy llena no pudieron subir ay comieron tanto pan y tanto pescado que ya cuando Jesús empezó a subir la montaña no 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 yo estoy muy cansado yo no puedo subir por supuesto es un chiste lo que estoy diciendo ellos no dejaron de subir porque estuvieran muy llenos que es que a la hora de entrar en el ámbito en la espera de la oración de Jesús a esa hora si no vi a alguien en la oración de Jesús quien entró Jesús solito nadie lo acompañó Jesús despidió también a sus discípulos los discípulos se fueron al lago a cruzar vía a Cafarnaúm que era como el centro de operaciones de Jesús entonces se fueron hacia Cafarnaúm pero el viento les era contrario ellos remaban con dificultad y remaban con dificultad y Jesús los veía desde la montaña y luego Jesús va caminando sobre el agua y ellos creen en un fantasma todos estos elementos son material para hermosísimas meditaciones pero no las vamos a hacer en este instante porque nosotros tenemos otro propósito en esta reflexión Jesús entonces llega junto con sus discípulos al otro lado y allá aparece la gente ya acabó la oración ya rezó bastante allá ahora sí rezó bastante ahora sí vamos nosotros donde él y llegaron allá y se presentaron sin desayuno aquí estamos con nuestra carita en la vara aquí estamos ¿qué más? ¿qué más Jesús? ¿qué ha hecho? ¿bien? ¿todo bien? y Jesús les dice un saludo que no fue demasiado amable un saludo un poco agrio ustedes me buscan no porque hayan visto y entendido las señales lo que les está diciendo Jesús con esas palabras es ustedes no han comprendido el milagro ustedes no se dan cuenta que cada una de las bendiciones que les he dado es para que ustedes levanten el corazón al Dios que les da las bendiciones cada uno de los milagros que he hecho por ustedes es para que ustedes levanten el corazón al Dios de los milagros no se queden en los milagros de Dios vayan al Dios de los milagros no se queden en los favores de Dios vayan al Dios que hace todos los favores pero ustedes no, ustedes vienen es a encontrar el desayuno del día y entonces se establece un diálogo entre Jesús y aquella gente y ese diálogo es el que nos va llevando de las necesidades a la necesidad es un diálogo un poco extraño para nuestros oídos un poco extraño por la manera como San Juan redacta pero de una densidad, de una riqueza y de una dulzura que yo he pasado esta última semana saboreándome cada palabra del capítulo sexto de San Juan es una hermosura, es una belleza, es miel para el corazón del creyente el capítulo sexto de San Juan no dejen ustedes de reflexionar pero en el punto culminante de esa conversación entonces ellos le dicen bueno pero que si no haces tu porque Moisés nos dio pan Moisés nos dio pan del cielo ahí se ve lo que la gente pensaba nosotros lo que queremos es alguien que nos resuelva nuestros problemas para seguir nosotros la vida que nosotros queramos nosotros seguimos siendo dueños y señores de nuestra vida y lo que necesitamos es un Dios que nos despinche para quienes luego escuchen estas palabras en otros países porque lo difundimos por internet en colombiano decimos despinchar cuando una llanta se desinfla decimos que se ha pinchado y toca llevarla al taller o toca llevarla en unas partes que llaman la comería en otras partes llaman la vulcanizadora donde reparan las llantas para que se puedan quedar nuevamente infladas eso en colombiano se llama despinchar y nosotros queremos es un Dios que nos despinche pero queremos seguir manejando el auto queremos seguir al timón queremos un Dios que nos arregle la vida para seguir nosotros con el timón y entonces lo que la gente elogia a Moisés es eso le dicen a Jesús pero es que Moisés Moisés si que le ha arreglado la vida a aquella gente Moisés les dañó pan del cielo y entonces dice Jesús Moisés no fue Moisés es mi madre levanten la mirada de los milagros y descubran a un Dios que a través de ese lenguaje que a través de esas ternuras que a través de esas caricias te quiere decir algo este es uno de los puntos más hermosos del evangelio de Juan porque es el momento en el que nos queda perfectamente claro que todo milagro es una señal todo milagro es un mensaje todo milagro y tú has conocido milagros y yo también y el Señor ha hecho milagros por nosotros a ver quienes de los que estamos aquí podemos decir el Señor hizo por mí un milagro milagro quienes lo podemos decir el Señor hizo por mí un milagro levante bien esa mano que se vea el Señor hizo por mí un milagro pues miren veo tantas manos levantadas bendito seas Señor bendito seas y ahora que nos dice Dios a todos los que acabamos de levantar la mano ¿sabe lo que nos dice? ¿entendiste mi mensaje? ¿entendiste mi mensaje? ¿cómo es que nosotros cuando recibimos regalos en esta tierra siempre sabemos que un regalo significa algo más? si hay esa relación que es amistad pero que puede volverse algo más esa relación ese momento de curiosa inestabilidad que se presenta a veces entre ese muchacho que gusta mucho de esa niña y esa niña que quiere gustarle a ese muchacho que le gusta a ella en ese momento en esa inestabilidad en esos más o menos flirteos llega una caja de chocolates muy finos a la casa de ella con una tarjeta que dice tu admirador y tú sabes quién soy entonces ella llega a una conclusión estos chocolates son muy buenos voy a saborearlos voy a ver dónde los hacen y voy a ver cómo se compran esa es la conclusión que ella saca a ella en última le importa muy poquito el chocolate le interesa lo que significa si este tipo si este tipo un sujeto ha dado estos chocolates en este momento de nuestra relación uy esto significa algo alarma 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 me están echando los perros me están echando ¿ves? ella percibe algo no se queda en que este chocolate contiene venga a ver ¿qué contiene? ¿tiene cocoa? ¿tiene aluetra? no a ella ya no le interesa el chocolate es posible que incluso no se coma el chocolate porque se encuentra en tienda estricta pero a ella no le interesa el chocolate a ella le interesa lo que significa el chocolate y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros a todos los que hace un momento levantamos la mano diciendo si, si, si yo conozco milagros Jesús nos está diciendo el milagro es el chocolate el milagro es el chocolate que yo te di y el chocolate ¿qué pasa? el chocolate finalmente se acaba se daña se pasa se vende se compra el chocolate pasa el significado queda el significado queda cuando se encuentra uno de esas parejas como bendito sea Dios lo concedió mi padre y a mi madre 49 años y medio de casados por allá cuando llevaban como tres meses de novios mi papá le regaló un chocolate a mi mamá ¿dónde estará ese chocolate ahora? el chocolate desaparece el milagro desaparece el portento pasa lo que queda es el significado y lo que queda es lo que tu corazón descubre y como tu corazón se levanta ah es que el pan del cielo no lo dio Moisés el pan del cielo lo dio mi padre que está en el cielo bueno pero aquí viene lo más hermoso yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe en este punto porque esta es como una conversión y esto que estamos compartiendo aquí es como una conversión mis hermanos yo la llamo la conversión de los buenos porque ustedes han visto como son todos los testimonios de conversión que uno suele escuchar en los grupos incluso en grupos cristianos no católicos todos los testimonios de conversión siempre son yo era muy malo yo tenía adicción de patearle los gatos a mi hermanita pequeña todo gato que le conseguían yo le daba una patada al gato yo era muy malo el señor me convirtió ahora ya entiendo que esas criaturitas merecen respeto y me llevo mejor con mi hermana soy mejor persona he cambiado esa es la conversión de la crueldad y del absurdo a la bondad y a la rectitud esa es la conversión del mal al bien pero hay otra conversión que es la conversión de las necesidades a la necesidad porque resulta que hay mucho cristiano y hay mucho cristiano católico que sigue viviendo únicamente en el plano de que Dios sea mi rey pero para que para que me resuelva todo para que me resuelva todo yo necesito un Dios que me resuelva todo un Dios que cuando yo esté triste me levante que cuando yo no tenga trabajo me consiga que cuando yo tenga que cuando yo no tenga novio me traiga el verdadero novio y cuando ese novio se ponga canzón lo ilumine o lo elimine esas son las oraciones que la gente hace señor ilumínalo o elimítalo yo necesito un Dios que me arregle la vida yo necesito un Dios que me despinche que me desvare que me arregle el carro pero cual es el punto en esa lógica quien sigue en el timón quien sigue en el timón dígalo para que aprenda porque esta es una catequesis cuando yo me quedo en el plano de las necesidades y que Dios me arregle la vida a mi entonces yo le agradezco al Señor por sus bendiciones aleluya Señor que hace grandes cosas el Señor hace grandes por Dios Dios es maravilloso pero al timón después de todo el aplauso que yo sé que es para el Señor después de que aplaudimos la gente en el capítulo 6 de San Juan también aplaudimos bravo bravo gran milagro se lució bien se reina bien bien me vio a Jesús después de toda esa bullida entonces aplausos quien sigue en el timón y entonces eso es lo que Jesús se da cuenta que la gente lo aclama lo aclama y lo aclama y lo quiere como rey pero rey para que los desvare rey para que les arreglen les solucionen la vida pero ellos siguen mandando siguen haciendo lo que ellos quieren y como ellos quieren entonces llegamos al punto culminante Jesús les dice mire no fue Moisés el que les dio el pan del cielo el que les dio el pan del cielo fue mi padre con esa frase Jesús está logrando dos cosas que yo espero que también hoy las logre con nosotros Jesús está logrando dos cosas primera cosa que nosotros nos levantemos del plano de nuestros deseos y de nuestras necesidades nos levantemos al plano de la bondad y del plan de Dios eso es lo primero date cuenta nos está diciendo Jesús date cuenta date cuenta que tienes que pasar de los milagros de Dios al Dios de los milagros date cuenta que tienes que pasar de recibir algo a recibir a alguien esa es la primera parte pero la segunda parte es la que me parece más importante y la segunda parte es esta si fue Dios el padre que está en los cielos si fue Dios el que dio el pan el que dio el maná a los hebreos en el desierto si es Dios el que da el pan del cielo entonces Dios es el que prepara el menú y entonces Dios puede mejorar su menú y Dios puede dar maná como dio a los hebreos o Dios puede dar pan y pescado como les dio ayer o Dios puede dar el pan vivo Dios puede dar el pan vivo si Dios si reconocemos que Dios y solo Dios es la fuente de todo bien si Dios es el que da los bienes entonces Dios es el que sabe cuál es el menú Dios es el que sabe cuál es el pan que yo necesito Dios es el que sabe cómo tiene que alimentarme después de que Jesús dice esta frase fue mi madre el que dio el pan entonces suelta la frase más revolucionaria que se haya podido pronunciar en las colinas de Galilea dice Jesús el mismo Dios que antes les dio el maná ahora les ha mejorado el menú ahora les va a dar algo más ahora les va a dar un pan que no puede ahora les va a dar un pan vivo yo soy yo soy el pan vivo el que me come no morirá para siempre yo no me alcanzo a imaginar el impacto de semejantes palabras como Dios es el que prepara el menú Dios sabe que es lo que necesitamos y Dios sabe que nosotros no tenemos únicamente necesidad de sobrevivir porque el que vive en el plano el que se mueve en el plano de las necesidades está sobreviviendo oiganme bien por favor hermanos el que está en el plano de las necesidades que Dios me arregle esto que Dios me arregle esto Dios mío también para el otro mes Señor arréglame esto y además arregla esto y además arregla y arregla el Dios de los arreglos es el Dios para sobrevivir es el Dios que está continuamente poniendo parches está reventando la vida ese es el Dios de los parches y Dios no quiere ser un parche en tu vida Dios quiere ser tu vida tu vida misma eso es lo que Dios quiere ser Dios quiere ser tu vida les cuento una cosa cuando uno le dicen Dios quiere ser mi vida uno inmediatamente le siente si es sincero uno tiene sentimientos un poco encontrados a ver pues suena bonito Dios pan vivo quiere venir a mi vida está bien pero ¿cuál es el problema? ¿cuál se imagina usted que es el problema de que Dios venga a mi vida como pan vivo? porque es que el pan que nosotros comemos incluyendo el almuerzo que ustedes acaban de consumir y yo también el almuercito está muerto y como ya lo he comentado en otras ocasiones de eso no se salvan los vegetarianos si no me hacen el favor y le abren el estómago al vegetariano a ver si la lechuga que se comió está viva o muerta el vegetariano mata lo que se come eso me vienen a mi los vegetarianos y dicen ay usted come cadáver de pollo si usted come cadáver de lechuga porque o la lechuga sigue viva ahí usted tiene aquí la remolacha viva y la coliflor viva y todo vivo ahí no señor usted mata y yo también mato claro si usted no hubiera triturado ese trigo que le sirvió para hacer su pan ese trigo hubiera servido para que lo sembráramos ahí pero como usted lo mató no podemos sembrar ese trigo porque usted mató el trigo claro yo sé que es mucho más dramático matar por ejemplo un marrano Maxime si esa cachetada si matar al marrano es más escandaloso matar al marrano es escandaloso sobre todo porque los marranos son muy poco resignados claro deberían hacer algún tipo de marrano genéticamente modificado que fuera resignado bueno ya me llegó la hora pero no el marrano se queja el trigo no se queja pero usted mata a ambos entonces lo que nosotros comemos está muerto y como está muerto está en nuestro poder oiga esa frase lo que nosotros comemos está muerto o sea lo matamos aunque lo coméramos vivo porque hay cosas que la gente come vivas me acuerdo una señora que estaba comiendo una guayaba y a la guayaba le salió un gusanito que así hace y entonces le dice otra señora amiga ay eso tiene gusanos y ella dijo mire estos gusanitos no han comido sino guayaba toda la vida estos gusanitos ya son de guayaba pero el gusanito una vez ingerido deglutido baja por el esófago y entonces pronto se encuentra en una piscina de ácido clorhídrico llamada estómago y ahí hasta ahí llegó el gusanito no hubo más gusanito los alimentos nuestros como son alimentos que llegan muertos quedan en nuestro poder pero que pasa si uno se come el pan vivo si solo la vida atrengase que pasa con el pan vivo el pan vivo da vida no muere si que tiene el pan no muere no muere y que pasa si el pan llega y no muere que pasa da fruto ah que pasa si el pan llega vivo da fruto porque es que resulta que cuando yo me como el pollito que mate o el gusanito que se me muere en el ácido clorhídrico o la lechuga que también queda muerta señor vegetariano y el tofu también queda muerto el sushi también queda muerto cuando usted come y está muerto queda en poder suyo pero si usted lo come y está bien ¿qué pasa? adiós ah denle la vuelta los que hayan leído a San Cipriano o a San Agustín le van a dar la vuelta a la frase se la repito mire cuando usted come ni lo que come está muerto queda en poder de usted pero si usted se come a Cristo y Cristo está vivo ¿qué pasa? usted queda en poder de Cristo usted queda en poder de Cristo eso es con vulgar esa es la eucaristía usted usted queda en poder de Cristo y esta es la gran diferencia entre la predicación que tiene que ver únicamente con las necesidades y la predicación que va a esa hambre esa hambre fundamental esa hambre íntima y profunda que es hambre de Dios porque yo tengo hambre no solamente de sobrevivir es decir de aplazar la muerte yo tengo hambre de vivir vivir y el que me da vivir se llama Jesucristo dice hermanos solo hay uno solo hay uno que está vivo solo hay uno que tiene vida solo hay uno que da vida y es Dios y Dios para que nosotros tengamos vida oye la frase para que tengamos vida no solo para que aplacemos la muerte porque es que todos los milagros que usted pide casi todos todos los favores que usted pide casi todos todas las bendiciones que usted pide casi todas son para aplazar la muerte usted dice necesito un trabajo aleluya y vamos a pedir por ese trabajo Jesús es compasivo y Jesús hace milagros y Jesús sana y Jesús salve y Jesús da trabajo eso sucede y hay gente que dice yo honradamente me veo como casado yo quiero que el Señor me dé una esposita luego resulta que la esposita a medida que pasan los años pasa a ser esposa por distintos fenómenos que no detallaremos aquí bueno en todo caso las necesidades Jesús las atiende pero Jesús te da esos chocolates para que tú veas al que te da los chocolates no para que te quedes eternamente pidiendo más chocolate y más chocolate y más chocolate Jesús quiere que tú te levantes y tú veas por fin a quién es el que te regala todo y un día digas en vez de darme tus chocolates te darías tú mismo a mí Señor todo está mis hermanos en que comprendamos la diferencia entre aplazar la muerte y tener vida la mayor parte la mayor parte de las peticiones que hacemos son para aplazar la muerte son para quitarse un problema de encima y la mayor parte de las peticiones que hacemos son para seguir nosotros en el timón en cambio cuando Cristo dice espera que yo voy a vivir en ti uy qué pasó qué pasó entonces cuando Jesús dijo yo voy a vivir en ti qué pasó cuando Jesús dijo el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida qué pasó la gente acabó cierto la gente aplaudió con entusiasmo uy cosas maravillosas cierto sintieron entusiasmo ellos no y ahora yo hago esta pregunta no es más grande que Jesús diga yo mismo voy a hacer tu alimento en vez de decir toma este pan que acabo de multiplicar no es más grande que Jesús diga yo soy tu alimento y no que diga yo te voy a alimentar no es más grande Cristo que cualquier pan de esta tierra por supuesto que Cristo es más grande pero porque la gente no aplaudió y no solo no aplaudió sino que empezaron a decir uy está está duro este lenguaje a mí no me habían dicho que estos congresos sean así no está está complicado este lenguaje está duro duro y se fueron yendo y yendo y yendo y ya quedaban muy poquitos y que hizo Jesús en ese momento Jesús en ese momento le dijo a la gente pero esperen pero ah no les puede decir nada no les puede decir nada a ustedes pues ya ya suave pero uno ahí tratando pues de empezar aquí una fe y tal y ustedes ya me abandonaron ya tenéis que voy a hacer hermano fue eso lo que dijo Cristo Cristo se mantuvo en su postura y más bien le preguntó a los discípulos ¿les parece si cerramos esta chichería? que esta es la traducción a colombiano ordinario ahora digamos por la traducción bíblica ustedes también se van a ir o sea para saber yo que hago se van a ir y entonces Pedro respondió señor ¿a quién vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna ¿qué fue lo que experimentó Pedro en ese momento? que Jesús es irreemplazable que las necesidades pueden llegar por un lado o por otro lado si yo por ejemplo soy una mujer solitaria y le pido a Jesús un novio un novio un novio señor mejor dicho cualquier cosa con pantalones si yo estoy en ese plano es posible que sea Dios el que me ayude pero también es posible que sea otra persona otro camino de otra manera se suple esa necesidad Dios me puede dar un trabajo maravilloso o el trabajo me puede llegar por otro lado Dios me puede sanar de una enfermedad que yo tenía o la enfermedad se puede sanar simplemente por el recurso a la medicina normal y natural hay muchas cosas que uno siente que Dios las puede hacer pero que también podrían llegar por otros lados pero cuando Pedro habló tú tienes palabras de vida eterna cuando Pedro dijo esa frase es porque Pedro había descubierto en Cristo algo que no podía encontrar en ninguna otra parte y esa es la conversión de los buenos yo te quiero preguntar oye hermano si tú ya encontraste en Cristo eso que nadie más nunca te puede dar yo quiero saber si tú estás aquí por los milagros de Jesús o si tú estás aquí por el Jesús que hace sus milagros eso es lo que Jesús quiere decirte pero la gente cuando vio que Jesús decía el que no toma mi carne y no bema mi sangre no tiene vida eterna cuando Jesús decía hay que comer hay que beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre cuando Jesús dijo yo quiero ser tu alimento y yo soy Juan vivo y yo voy a llegar vivo a tu vida les estaba diciendo también esta vez no es que el alimento va a quedar en poder de ti sino que tú vas a quedar en poder de aquel que comes hermanitos hermanitas muy amadas eso es comulgar comulgar entonces que es comulgar son tres cosas para que por favor empecemos a ser católicos de por Dios de por Dios para que empecemos a ser católicos comulgar es tres cosas tres que no las sabemos los católicos o yo no sé o no las tomamos en cuenta a veces y por eso la gente secretamente sigue suspirando por un cierto estilo protestante porque el estilo protestante es el de las necesidades y por eso el protestante típico siempre hablará de la Biblia como de un manual este es el manual para la vida que significa manual manual significa cuando tenga un problema vaya a la página 186 y ahí está el remedio para su necesidad cuando usted se pinche es decir cuando se le salga el aire a una de sus llantas entonces vaya a la página 294 ahí está la solución y cuando usted sienta que todo le falla entonces vaya a la página 345 mira la Biblia por supuesto que dice muchísimo de las necesidades pero el mensaje central de la Biblia no es ese el mensaje central de la Biblia es la Eucaristía el mensaje central de la Biblia es la Eucaristía es que Dios que Dios que quede vivo a ti entonces ¿qué es comulgar? comulgar es tres cosas primera descubrir la diferencia entre las necesidades y la necesidad es decir sentir hambre de Dios no de las cosas de Dios los favores de Dios las bendiciones de Dios los muchos algo que Dios me da sentir hambre de Dios sentir que Dios te hace falta sentir que sin Él nada eres ese es el primer punto ese es el primer punto y para eso ¿qué hay que hacer? hay que leer los mensajes cada milagro es un mensaje cada bendición es un mensaje cada bien cada uno de los bienes que Dios te ha dado y que sostiene en tu vida es un mensaje ¿por qué yo esta mañana desperté y podía respirar mi corazón funcionaba mi circulación en orden mis pensamientos en orden ¿por qué ese bien? ¿por qué Dios mantiene ese bien en mi vida? yo hubiera podido despertarme esta mañana y darme cuenta que me había muerto ¿por qué? ¿por qué Dios me ha conservado la vida el día de hoy? ¿por qué tengo una inteligencia? ¿por qué tengo un cuerpo? ¿por qué tengo una familia si la tengo unos amigos si los tengo ¿por qué tengo una fe si la tengo? ¿qué me quiere decir Dios con eso? a medida que yo voy leyendo las cartitas de amor de Dios en mi vida me empiezo a levantarme de las necesidades a la necesidad y empiezo a sentir que Él me hace falta y empiezo a sentir que Él es la razón de mi vida primer punto pasar de las necesidades a la necesidad ¿cómo se hace eso? leyendo los mensajes de Dios descubriendo que el significado queda el signo pasa el signo era el chocolate un signo de amor el signo pasa pasa por todo el tubo digestivo pasa mientras que el significado queda el significado permanece darme cuenta de la diferencia entre el signo y el significado darme cuenta de que el Dios me ha estado escribiendo cartitas de amor toda mi vida con los milagros maravillosos y con las cosas más sencillas levantar el corazón y descubrir mi necesidad de Él te necesito a ti Señor no solo necesito lo bueno que tú me des te necesito a ti Señor punto número punto número dos punto número dos estos puntos solo los da el Espíritu y por eso tenemos que clamar al Espíritu Santo de Dios punto número dos descubrir la diferencia entre sobrevivir que es aplazar la muerte y es aplazar los problemas y tener vida que es estar fundado en el único vivo que es Dios el único que tiene vida y da vida es Dios hay que descubrir esa diferencia mira casi todas las cosas lo repito lo dije y lo repito casi todas las cosas que le hemos pedido a Dios son puros aplazamientos de la muerte le dice uno a Dios Señor y yo lo entiendo y seguramente si yo paso por esa circunstancia voy a hacer lo mismo y seguramente el Señor va a ser grande también conmigo si tengo una enfermedad yo le digo Señor sáname de esta enfermedad esa es una experiencia del amor de Dios cuando el Señor sana pero esa sanación todavía no es vida esa sanación es aplazamiento de la muerte ¿por qué? porque después de esa enfermedad ¿qué? ya no me voy a morir vendrá otra enfermedad vendrá un accidente vendrá la vejez entonces una cosa es sobrevivir y otra cosa es tener vida y nosotros le hemos estado pidiendo a Dios en nuestra gran mayoría le hemos estado pidiendo a Dios lo que tiene que ver con sobrevivir y Dios quiere no solamente que sobrevivamos sino que tengamos vida en su nombre ¿y qué es tener vida? tener vida es estar fundado es tener en nosotros el mismo don la misma fuerza y majestad del único que vive y que vence a la muerte por eso dice Jesús yo lo resucitaré en el último día eso no se puede decir eso no lo pueden decir los vegetarianos no lo pueden decir por virtud de este maíz y por virtud de estos fríjoles y por virtud de esta lechuga viviré para siempre ¿no? esta semana murió en Suiza una señora de 50 años de edad que creía que podía vivir de la luz ella eso si murió bien o no se ha sido salía y recibía luz y la luz le daba energía no se ella incluso se quería cambiar el nombre se iba a llamar fotosíntesis murió murió entonces hay que entender la diferencia entre sobrevivir y tener vida tener vida es tener dentro de nosotros la misma fuerza y majestad que enfrenta a Satanás que enfrenta al pecado y que enfrenta a la muerte eso es tener vida y tener vida y tener vida mis hermanos tener vida ¿qué significa entonces? significa que ni las carencias ni las contradicciones ni la indiferencia tienen poder sobre la paz y la alegría que el Señor me concede eso es tener vida y por eso Jesús por eso Jesús decía a sus discípulos yo no doy la paz como la del mundo y por eso decía Jesús yo les voy a dar una alegría que nadie se la va a poder quitar porque nadie puede destruir el don de esa vida que no se marchita esa vida que no acaba eso es tener vida ¿cómo se sabe si una persona está en el esquema supervivencia o está ya en el esquema tener vida? se sabe por esta razón el que está en el plano únicamente de la supervivencia que otra vez es el plano de las necesidades el que está en ese esquema cuando le falta algo algo cuando le falta algo se descompone no no Dios ¿cómo me fue a hacer esto? no, no, no esto no puede ser no puede ser no puede ser esa persona estaba únicamente en el plano de las necesidades esa persona tarde o temprano va a cuestionar a Dios el día que a esa persona le nazca un niño que tiene deficiencia mental el día que esa persona tenga un pariente que se lo secuestra el día que esa persona el amor de su vida o el amigo de su alma lo traicione el día que esa persona oiga el veredicto tiene sparkinson irreversible ese día la persona se descompone se deshace se destruye se desarma Dios ¿por qué me hace esto? esto no tiene sentido ¿qué? no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿por qué a mí? ¿habiendo tanta gente? ¿por qué a mí? ¿por qué yo me cae la misma? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el que vive en el plano de la supervivencia el que solo estaba pensando en empujar la muerte tiene una batalla que ya está perdida porque la muerte tarde o temprano se hará presente en tu vida el dolor tarde o temprano se hará presente en tu vida y no estoy diciendo ninguna heredía la decepción la desilusión la frustración la contradicción la indiferencia tarde o temprano se harán presentes en tu vida y la gran pregunta es ¿qué va a suceder en ese momento con la fe que hoy tienes? tú que varias veces he visto que te levantas levantas las manos aplaudas a Cristo vas a seguir aplaudiendo a Jesús el día que te llegue la contradicción el día que te llegue la muerte el día que te llegue el dolor el día que te llegue la frustración yo puedo hablar de eso yo puedo hablar de eso y ¿saben por qué puedo hablar de eso? porque muchas veces el dolor ha visitado mi vida y la de mi familia hoy puedo decir con paz y con una bendición en los labios el dolor por el que pasó mi familia especialmente cuando nació mi sobrino que tiene autismo profundo y en una semana santa hace unos 11 años cuando se veía que ningún tratamiento parecía responder ningún tratamiento de los mejores médicos que tiene este planeta y lo puedo decir así entonces este que les está hablando hoy aquí sabe lo que es eso y yo sé lo que es postrarse uno ante Jesús y llorarle y decirle yo no quiero que esto nos pase y yo sé lo que es sentir que Jesús se te vuelve como un bronce como una piedra y tú sientes que Dios no te está escuchando yo sé lo que es eso y yo sé lo que se siente que tú tengas ese cielo como de bronce y en ese momento de espantoso silencio una voz burlona de Satanás te diga ¿y tu fe? ¿y tu fe? ¿no vas a bendecir ahora a Jesús? ¿no lo vas a aclamar? ahora que tus oraciones no las oye nadie porque ni siquiera se sabe si hay un Dios ¿vas a bendecir también al Señor? era Semana Santa yo estaba en Campos en Norte de Santander cerca de la frontera con Venezuela en esa misma Semana Santa hubo una toma guerrillera y como miles y miles de colombianos también tuve esa experiencia la de tenderse uno en el piso cuan largo y ancho es tienes que tenderte en tu casa no puedes asomarte a la ventana y tienes que rezar para que ninguna bomba le caiga a tu casa ningún petardo está ahí en tu casa eso también yo lo conozco y yo sé de lo que es después estar en la iglesia predicando como yo estoy predicando aquí y tener dos paramilitares con ametralladoras en esa puerta y dos paramilitares con ametralladoras en la otra puerta y ahora sí padre por favor predique el sermón de las siete palabras yo sé lo que es eso yo no estoy hablando de memoria yo sé lo que es sentir la contradicción y el silencio yo sé lo que es estrellarse contra una pared y sentir que Satanás te repite al oído canta canta como era que decías alabaré eso era lo que cantabas canta yo sé lo que es esa burla y precisamente porque sé lo que es esa burla a través de esa experiencia y otras que me han pasado nadie piensa que yo soy un héroe yo sé que ustedes han pasado por cosas más duras pero precisamente porque esas cosas me han pasado yo sé lo que es la diferencia entre amar a Dios porque hace lo que yo quiero y amar a Dios porque yo quiero hacer lo que Él diga son dos cosas distintas y esa ves y en esa bendita semana santa en Campo 2 Norte Santa Ter el Señor le mostró a este sacerdote yo por supuesto ya era sacerdote el Señor le mostró a este sacerdote si tú me vas a amar a mí así me dijo el Señor si tú me vas a amar a mí me vas a amar a mí por lo que yo soy no por lo que tú sabes de mí les cuento que el mundo se me volvió pedacitos pero les cuento que de esa bendita experiencia he sacado una alegría he sacado una paz y el Señor me ha dado una fuerza que ningún demonio me va a callar que ninguna contradicción me va a callar nadie me va a callar una vez una vez que tú dices escopo a Dios pase lo que pase escopo a Dios con soledad con enfermedad con aplauso con cariño con insulto con prisión con lo que venga escopo a Dios porque Él me escopió el día que tú digas esa frase eres libre antes de decir esa frase tú eres un prisionero un prisionero ¿sabes de qué? ¿sabes de qué? eres prisionero eres prisionero de que todo te salga bien todo tiene que funcionar en mi vida primer punto ya lo dijimos la diferencia entre las necesidades y la necesidad segundo punto pasar de supervivir de sobrevivir a tener vida y el tercer punto que es el más hermoso y es el que nos ha dicho la renovación carismática desde el principio ¿sabes cuál es? le vas a dar el timón a Jesús y le vas a decir al Señor de aquí en adelante tú y eso fue lo que no quisieron hacer aquellos oyentes de Cristo en Cafarnaúl no quisieron y por eso se fueron pero hubo uno que se quedó hubo unos que se quedaron hubo unos que dijeron contigo Jesús y el trono es para ti y el timón es para ti y solo tú tienes palabras de vida eterna ven bien por favor y el timón y el timón de vida eterna